Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, quien les habla el ingeniero Edison Viveros. El día de hoy vamos a dar unas recomendaciones acerca de las famosas normas IPC para diseño de circuitos impresos y daré unos cursos recomendados donde tú te puedes certificar en estas normas. Antes de iniciar respecto a lo que son las normas IPC, vamos a dar una introducción relacionada al tema de los circuitos impresos. Con estos conceptos vamos a comprender el porqué de la importancia de las normas IPC para diseño de circuitos impresos. Lo primero es definir qué es un PCB. Un PCB es Printed Circuit Board o base sobre la cual se colocan los componentes. Normalmente todo circuito electrónico, celulares, computadores, televisores, reloj, tablet, etc. Todo lo que sea electrónico tiene un circuito impreso. Este tipo de circuitos impresos normalmente nosotros los diseñamos en electrónica, ya sea de una capa o dos capas, pero también existen multicapas. Como vemos en la imagen, vemos lo que es un material, que es el amarillo, que es la capa de cobre. Y vemos un aislante que puede ser prepreg o FR4. Normalmente nosotros en la universidad o en el curso técnico o en los cursos de electrónica, se diseña con marcador, serigrafía, se aplanchan, se aplican ciertos ácidos y se genera lo que es el revelado. Cuando tenemos doble capa, que es la imagen del centro, podemos ver una capa amarilla y una capa verde, aislados de un material dieléctrico. O en su caso, podemos ver la última imagen, que podemos ver tres capas, la roja, la amarilla y la azul. En este caso, el material puede ser un material aislante como el FR4, que este es un material rígido, aislante, retardante al calor. A base de fibra de vidrio, por eso se dice FR, FIRE RETARDANT, que significa retardante al fuego. Y en el caso de tener un equipo de varias capas, tiene un material llamado prepreg, que se utiliza para separar entre sí las capas conductoras cuando se usan multicapas. Para introducirlos al tema de las normas IPC, vamos a considerar algunos ítems como lo son consideraciones para el diseño de PCB, interferencias, distribución de componentes, pistas y estándares internacionales y por último, lo que son las recomendaciones de cursos que podemos encontrar en internet. Consideraciones para el diseño de PCB. Para diseñar un PCB, normalmente nosotros vamos desde el planteamiento de la idea hasta el desarrollo del equipo, pero dentro de esas etapas hay varias escalas que nosotros tenemos que tener presentes para el diseño correcto de un PCB. Primero tenemos lo que son los requisitos, que es como la idea general, qué componentes vamos a tener, dónde vamos a comprar, etc. Luego pasamos a un diseño preliminar. A veces hay diseñadores que pasan de simulación al diseño como tal, por la experiencia que ellos tienen. Muchos pasamos primero por prototipado, pruebas, laboratorio, simulación. Luego vamos al diseño preliminar de nuestro prototipo. Luego vamos al diseño detallado. En el diseño detallado es cuando ya colocamos todas las características, qué materiales, tamaños, por ejemplo, el PCB, de los componentes de que altura van a tener, cuántos materiales van a ser, qué características tiene, cómo se va a desarrollar. Todos los pormenores, en el caso de que otra fábrica lo quiera procesar o otra persona lo quiera diseñar, lo puede entender fácilmente. Y por último vamos a la implementación o fabricación. En este caso ya es el último paso normalmente en cualquier proceso. Pero para esto se requiere realizar otra serie de pasos cuando se diseñan prototipos ya un poco más completos, no el típico PCB que diseñamos en nuestro hogar. Ya pasamos a lo que es el test. Después de la implementación pasamos al test. Cuando se hace un diseño detallado pasamos a las pruebas de interconexión. Cuando hacemos un diseño preliminar pasamos lo que es a las pruebas de funcionalidad. Y cuando tenemos los requisitos al final necesitamos una validación. Dicho de otra manera pasamos desde requisitos, hacemos toda la etapa hasta la última etapa que es la validación. Recordemos que validar es colocar a prueba nuestro circuito y test simplemente es verificar lo que es la PCB. Hay diferentes tipos de materiales con los cuales se diseñan los circuitos impresos. Hay el FR2, FR4, FR5, poliamida, rogers, R5000. Normalmente el FR4 es el típico que nosotros encontramos de fibra de vidrio. Pero encontramos también el FR2 que es el PCB convencional con el cual nosotros con un marcador o la plancha y serigrafía nosotros normalmente solemos diseñar nuestros PCB. En las empresas normalmente se utilizan FR4 o encontramos por ejemplo el poliamida que son los tipos flex que normalmente se encuentran en celulares o cualquier equipo electrónico moderno. Normalmente su temperatura puede variar desde lo básico hasta temperaturas bastante altas. Y la frecuencia también puede oscilar entre unas frecuencias bajas máximo hasta 1 MHz o 10 MHz. ¿Qué son las interferencias? Las interferencias se deben evitar en todo tipo de circuitos. Debemos hacer dos tipos de relación con respecto a la interferencia. Una, la interferencia entrante. Dos, la interferencia saliente. O sea, debemos evitar cualquier tipo de interferencia que pueda ingresar a través de procesos de purificación. Y debemos evitar que nuestro circuito genere cualquier tipo de interferencia a circuitos cercanos o interferencia al mismo sistema eléctrico. Es muy importante la distribución de componentes porque muchas veces nosotros colocamos los componentes tal cual están en el esquemático. Pero en la vida real no se deben agrupar de esa manera. Pueden existir circuitos dentro de un PCB que son circuitos analógicos, digitales, de alta potencia, alimentación, RF, o que generen bastante calor, o que necesiten tramos de comunicación de alta velocidad. Y todo eso debe ser considerado. Por ejemplo, vemos una imagen en la pantalla que dice que la alimentación y equipos de potencia van en un bloque. Esto es con el fin de evitar interferencias, por ejemplo, de la fuente. Cuando el transformador shopper o la fuente de CDC hace la conmutación de alta frecuencia, puede generar interferencia en los circuitos cercanos como circuitos digitales o circuitos analógicos. Por tanto, deben estar separados. O en su caso, equipos de alta potencia que generen mucho calor deben estar separados para evitar que los circuitos cercanos se vayan a dañar por el exceso de calor. Si vemos con respecto a los circuitos, se van a dividir en dos tipos, analógico y digital. No corresponde mezclarlos, porque una cosa son circuitos analógicos que pueden ser susceptibles de interferencias de un dispositivo digital, o viceversa. En los circuitos analógicos normalmente encontramos los tipos de RF, que son circuitos que naturalmente deben estar completamente aislados de toda la electrónica, porque estos producen mucha radiación, ya sea radiación electromagnética o interferencia electromagnética como tal, y pueden alterar el comportamiento de los circuitos. Y respecto a los circuitos digitales, de pronto tengamos un microcontrolador, un cristal, por ende, los dispositivos de alta velocidad o pistas de alta velocidad deben estar separados o correctamente diseñados o aislados para evitar interferencias o daño de los datos. Respecto a las pistas, es común que todo el mundo a veces haga pistas de 90 grados, pero lo más recomendable es hacer pistas de 45 grados. La razón es bastante sencilla. Debido al flujo de electrones, se recomienda este tipo de ángulos para evitar la menor cantidad de pérdidas o, en su defecto, convertirse en uno de los puntos en un tipo de antena. Existen algunas normas que nos permiten descifrar, decir, aclarar o especificar qué tipo de separación, ancho o grosor de la pista debe tener, dependiendo del tipo de circuitos, existen cálculos. Un ejemplo bastante claro es la distancia entre pistas. Según la norma IPC 2221A, que más adelante la vamos a ver, nos dice y nos presenta esta ecuación que vemos en pantalla, la cual nos dice qué separación entre pistas debe tener siendo una capa FR4, cuando sus datos o su pista va a soportar más de 50 voltios. Lógicamente, si yo tengo dos pistas que estén muy cerca, posiblemente exista una interferencia, ruido eléctrico, salto de energía, interferencia electromagnética, entre otras cualidades. También es importante tener presente lo que es el cableado. Muchas veces el cableado que nosotros conectamos también puede generar interferencia o hasta el conector puede ver perfectamente los datos y de ahí en adelante los datos se pueden perder. Así que se recomienda sistemas de apantallamiento o malla, o en su defecto un par trenzado que evite la interferencia entre cada uno de los conductores. Y por último, con respecto a las pistas, es importante recalcar que las pistas para un circuito analógico como para un circuito digital pueden ser diferentes o su estructura puede ser diferente. Ejemplo, tengo un circuito analógico que perfectamente tal vez pueda colocar la pista bastante larga o un circuito digital no se recomienda que sus pistas estén muy alejadas respecto de un componente a otro porque pueden perder datos como tal. Estándares internacionales Estos son normas para la fabricación, colocación de componentes, path, emi, clearance de pistas. Se basa en la experiencia de diseñadores y empresas para la mejora de productos. Esto nos permite más o menos tener una idea y que todos hablemos el mismo lenguaje. Dicho de otra manera, cuando yo fabrique algo, la empresa me va a entender y según eso me puede diseñar y también se pueden diseñar las máquinas lógicamente que pueden hacer el proceso de lo que yo estoy queriendo que se realice el prototipo. Para esto está la norma IPC que significa Association Connecting Electronics Industries. Existen otro tipo de normas, pero para los circuitos impresos esta es una de las más utilizadas. Aquí tengo tres normas que son un ejemplo básico de las normas que pueden existir para el diseño de circuitos impresos para el monitoreo, soldadura, colocación y diferentes expectativas que nosotros queremos de nuestro prototipo electrónico. En este caso tenemos una de las normas más utilizadas que es la IPC-2121. Significa norma genérica sobre el diseño de tablero impreso. Tenemos la IPC-2222, estándar de diseño seccional para tableros impresos orgánicos rígidos. La IPC-D-325, que son los requisitos de documentación para tableros impresos. También tenemos la IPC-610A, entre otras. Vamos a hacer un poquito de hincapié a la IPC-2221. En mi caso lo que estoy haciendo es una especie de resumen muy muy general acerca de las normas. Lógicamente para cada una de estas normas existe una certificación que ahorita vamos a ver en qué consiste. La norma IPC-2221, primero, clasifica los diseños por clases en función de su aplicación. Existe clase 1, clase 2, clase 3, yendo desde electrónica de consumo para clase 1, clase 2, dedicadas, clase 3 de alta fiabilidad. Por ejemplo, electrónica de consumo. Digamos, vamos a diseñar un dimmer. Por tanto, el PCB no es demasiado crítico, tal vez, para la puesta en funcionamiento de nuestro equipo. Pero tenemos, por ejemplo, la categoría 2. En este caso, ya necesitamos un poquito más de normas para el diseño de nuestra PCB. Y en el caso 3, que ya vamos al caso más extremo y riguroso, por ejemplo, equipos biomédicos, donde depende la vida de muchas personas, o un avión, donde depende la electrónica, la correcta navegación y los diferentes dispositivos de telecomunicaciones que nunca pueden fallar porque corre el riesgo de la vida de muchas personas. Tenemos la opción 2, que son los niveles de dificultad, que va desde lo normal, nivel A, moderado, nivel B, alto, nivel C. 3. Cantidad de capas. 4. Recomienda márgenes en taladro y corona, bies metalizadas, PTH, espaciado, entre otras cosas. La norma también nos dice que se recomienda usar planos de alimentación y masa en placas multicapa. Esto es con el fin de evitar interferencias o, en su defecto, cargas parásitas como impedancias o como sistemas capacitivos porque suelen suceder que funciona estilo condensador. También recomienda el uso de condensadores de acoplo, de desacoplo, también de bypass. Esto es con el fin de evitar todo tipo de interferencias y eliminar lo mayor posible la cantidad de ruido o, en su defecto, estabilizar voltajes cuando los circuitos necesitan consumos reiterativos de energía. Y, por último, vamos a lo que son la disipación térmica, que esto es muy importante. Nos permite calcular los disipadores de calor, dónde van a ir. Si es un componente electrónico, tal vez lo necesite colocar al chasis y aprovechar lo que es el PCB para evitar el calentamiento de los componentes. En mi canal hemos hecho todo tipo de sugerencias para que usted, como electrónico, se especialice. Así que ahora voy a dar unos canales de recomendación y una página web donde tú te puedes certificar. Yo, como electrónico, poco a poco he ido formándome para poder certificarme en algún momento acerca de este tipo de normas y cada día aprender un poco más acerca de los circuitos impresos a nivel profesional. Ingresamos al link de aldeltatec.com Este sitio web es creado por un ingeniero magíster, experto en el área de las IPCs, un ingeniero electrónico llamado André Laverde. El ingeniero nos ofrece diferentes certificaciones. Por ejemplo, dice normas para diseño de PCB en electrónica. Aquí vemos ejemplos. En el sitio web de internet podemos buscar normas IPC y es el primero que nos va a indicar unos videos relacionados a la temática. Por ejemplo, aquí podemos ver muchos tutoriales del ingeniero que nos ofrece de forma gratuita. Vemos que existen cursos avanzados de PCB, cursos de diseños impresos, entre otras cosas. Por ejemplo, veamos qué servicios nos ofrece. Ofrece curso de IPC 610, curso de diseño de PCB con normas, curso de diseño de PCB avanzado, que en mi caso, poco a poco he ido incursionando, comprando libros, videos, cursos como tal. Esta empresa dice que lleva entre 15 a 20 años y tiene la experiencia de hacer certificaciones en IPC. Los reconocimientos del ingeniero son, es miembro de IPC, entrenador de IPC y diseñadores avanzados en el sistema en la parte de electrónica. Tiene su misión, visión y valores. Ahora sí, ¿cuál es la idea de esta empresa? Es certificarnos en dos aspectos. En mi caso, he decidido adquirir uno de sus cursos. Les voy a dar una introducción acerca del curso virtual que yo particularmente cursé. Me pareció un curso bastante interesante. Realmente desconocía muchas cosas. Asumía que sabía algunas, pero realmente el curso me deja con la intriga de conocer y saber mucho más acerca de este contenido. En la primera unidad podemos ver la importancia del diseño orientado a la manufactura. En la segunda unidad miramos comenzando el diseño aplicación de estándares internacionales. En la tercera, desarrollo de componentes electrónicos involucrando tempranamente a la manufactura. Cuarto, el diseño de esquemáticos fáciles de entender y sin errores. Y quinto, diseño de PCB layout profesional. Sexto, documentación de manufactura profesional. Todo esto hace parte del primer curso. Reitero, gran parte del material que el ingeniero tiene lo podemos encontrar en YouTube. Nos vamos a dar cuenta que el ingeniero es uno de los pioneros en las normas IPC y certificación. Vamos a ingresar al Delta Technologies. Videos. Y aquí podemos ver gran cantidad de material que el ingeniero, de forma gratuita y desinteresada, nos ha compartido. Gran parte de este material es parte también del curso virtual. Lógicamente hay material exclusivo para el curso que usted puede desarrollar. Les recuerdo que el curso virtual solamente es un introductorio básico a lo que es las normas IPC. Pero el curso certificado es el curso presencial. Espero algún día poderlo realizar y poderme certificar en las normas IPC en la norma 610A. Como pueden detallar, hay bastante contenido para que usted pueda trabajar. Mire estos videos. Le recomiendo este canal. Cerciórese de la información que está recibiendo. Y mire la calidad con la cual ha sido expuesta. Si de pronto te interesa otro tipo de cursos o certificaciones para electrónicos, déjamelo en la caja de comentarios que con mucho gusto trataré de buscar la posibilidad de adquirir este tipo de cursos, cursarlos como tal y poder dar mi opinión. Esto ha sido todo por hoy. Se inspira el ingeniero Edison Viveros. No olvides de suscribirte a este tu canal Editronics. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Sígueme a través de las redes sociales. Nos vemos. Chao, chao.